Yarabía Vila González, secretaria de Educación, informó que son 129 escuelas afectadas por el terremoto y las réplicas que se registraron la semana pasada en Michoacán. Actualmente ya se encuentran evaluando los daños estructurales en los planteles educativos. Desde que se rompieron cristales, desde grietas en las paredes hasta otras que efectivamente se tienen que derrumbar, sobre todo las de Aquila, tenemos unas en condiciones muy complicadas que, por ejemplo, una primaria que tiene 7 salones, 3 o 4 de ellos se tienen que derrumbar completamente. Entonces ahí lo que estamos haciendo ahora, esta semana efectivamente no hubo clase, estamos esperando tener los dictámenes correspondientes de SCOP, pero no podemos poner en riesgo la vida de los niños y de los maestros y las maestras, así como de las niñas. Entonces se van a buscar otras alternativas para reconstruir las escuelas, pero que las clases no se suspendan. Para evitar el rezago educativo, los maestros seguirán dando clase a distancia con trabajos y tareas que serán entregados a los alumnos y posteriormente recogidos para su evaluación. Este método se implementará debido a que en los municipios donde se registró más fuerte el sismo no hay señal de internet o se carece de tecnología para tomar clases en línea, lo que intensifica aún más una brecha de desigualdad. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje, sobre todo porque en muchos de estos lugares donde fue el sismo, pues los niños no cuentan con internet o no cuentan con algún instrumento electrónico que les permita tomar las clases a través de la tecnología y eso lo que genera son más brechas de desigualdad. Entonces los niños van a las escuelas por la información y enseguida, y por los trabajos, y entregan a los maestros y así es como van a estar trabajando por algún tiempo mientras podemos reconstruirlas. Todas, es que todas tienen un, todas, pues aquí las son, de las más graves fueron cuatro o cinco. Las escuelas afectadas van desde cristales rotos y en algunas se necesitará de la demolición total por los fuertes daños que registran en su infraestructura. Se esperan los dictámenes por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas para no poner en riesgo la vida de los alumnos y maestros. La Secretaría reconoció la brecha de desigualdad que existe en esta región y señaló que los trabajos de reconstrucción tienen que darse con celeridad para que queden en óptimas condiciones de manera prioritaria los sanitarios, las bardas perimetrales y los salones donde toman sesiones los alumnos. Con información e imágenes de Margarita Reola, Noti13.